de Libertad y Refundación, el presidente del Congreso Nacional, de querer llamar a sesiones, esta parálisis legislativa ha causado grandes daños. Primero que todo, porque el Congreso Nacional, un poder del Estado, se encuentra básicamente paralizado, coctado y controlado por un partido, que es el Partido Oficialista de Gobierno Libre. Esto no solo ha enredado el proceso de elegir a los titulares del Ministerio Público, sino que también está ocasionando daños colaterales que son sumamente fuertes. Podemos hablar de la seguridad social. El Instituto Hondureño de Seguridad Social requería un decreto de transición para poder resolver la situación en esta institución debido a la declaración de inconstitucionalidad de la ley marco de seguridad social. Caso parecido sucede con el tema del pasivo laboral. Pero hay otras leyes que necesitamos, como por ejemplo, para que venga una CIS independiente al país, una ley de colaboración eficaz, reformas al código penal. Además de esto, hay muchas otras leyes que tienen que ver con apoyos y decretos que debemos de pasar para la alcaldía, revisar el estado de excepción, entre muchas otras, que desafortunadamente, ante esta negativa del presidente del Congreso y de Libre de volver al Congreso Nacional, tienen obstaculizada y paralizada el resto de los temas que son de igual interés. Es por eso que reiteramos nuestro llamado a que volvamos a sesiones ordinarias al Congreso Nacional, que se vuelva a recuperar los espacios a donde estamos llamados a dialogar, a hablar, a poder construir los acuerdos y consensos necesarios para buscar lo que la política nos llama, a buscar ese bien común y dejarnos de intereses particulares y buscar esos espacios de diálogo, respetando los máximos valores de una democracia.